En esta práctica de laboratorio de introducción a la programación y computación 1, se empezarán a ver temas de interfaz gráfica programadas en Java. Específicamente, se verá el tema de programación de gráficos con Java 2D. El Java 2D es un API de Java que nos permite realizar gráficos en dos dimensiones sobre algunos elementos. Estos elementos pueden ser contenedores o ventanas, en general elementos de AWT o de la biblioteca de Java Swim. Nosotros lo trabajaremos con Java Swim. En este caso, estos elementos funcionarían como si fueran un lienzo sobre los que vamos a pintar utilizando un elemento de clase Graphics. Estos elementos que nosotros podríamos dibujar serían líneas, textos, óvalos e imágenes. Son los principales que se pueden dibujar con Java 2D. Además del API de Java 2D, existe también la biblioteca Java Swim, que nos permite hacer programas con interfaz gráfica. Anteriormente estaba también la biblioteca AWT, pero esta ha quedado generalmente en desuso. Java Swim tiene componentes como cuadros de texto, combo box, listas, que nos permiten hacer programas para llenar formularios principalmente. Pero en el caso de Java 2D es para dibujar cualquier elemento que querramos. Hay que notar que el sistema de coordenadas de Java tiene esta forma que aparece en donde la esquina superior izquierda tiene el píxel 0,0 y sobre el eje X a la derecha se encuentran las coordenadas en X. O sea, que X va de izquierda a derecha. Pero el eje Y va de arriba hacia abajo. Diferente a la común notación de coordenadas cartesianas en donde X va a la derecha y Y va hacia arriba. En este caso, Y va hacia abajo. Así que este eje coordenado normal no lo vamos a utilizar acá. Solo cambiamos el sentido y Y crece hacia abajo. Por lo que cualquier punto sobre el componente que querramos dibujar va a estar compuesto por las coordenadas X, Y. Para poder trabajar con el API de Java 2D hay algunas funciones que se pueden utilizar. Aquí están solo una muestra de algunas de las tantas que existen en el API. En la documentación completa en este caso de Oracle se pueden observar las demás. Por ejemplo, existe la función DrawLine que recibe cuatro parámetros. Los primeros dos parámetros corresponden a un punto y los últimos dos parámetros corresponden a un segundo punto. Así que se dibujaría una línea entre estos dos puntos que están acá. El primero serían las coordenadas X, Y del primer punto y luego también X, Y del segundo punto. Entonces se dibujan los dos puntos y una línea entre ellos. Eso es DrawLine. Además está DrawString en donde se le pasa como parámetro una cadena de texto. Y las coordenadas X, Y a partir de donde queremos que empiece el texto. En este caso se dibujaría este texto. Así que no sería seleccionable. Solo se dibujaría sobre la interfaz gráfica con el tipo de letra, el tamaño y el color que esté seleccionado por defecto en ese momento. Existe también el método DrawRect que en este caso dibuja un rectángulo. Se le pasan dos parámetros acá que corresponden a la esquina superior izquierda del rectángulo y los otros dos parámetros restantes que están acá corresponden al ancho y al alto que queremos que tenga ese rectángulo. Así que el punto X, Y corresponde a un punto en la esquina superior izquierda. Luego está el parámetro de ancho y el parámetro de alto. Sobre esto se dibujaría entonces un rectángulo. Existen también las versiones FillRect en donde aparecería coloreado todo el interior del rectángulo. Está la función DrawOver en donde se pasa también un punto que corresponde a la esquina superior izquierda de un rectángulo y un ancho y un alto. En este caso lo que estaría ocurriendo es que estos parámetros definen en realidad a un rectángulo y se dibujaría, así que el rectángulo no es visible, pero se dibujaría inscrito a ese rectángulo un óvalo dependiendo el ancho y el alto ese óvalo va a tomar distintas formas. Por ejemplo, si el ancho y el alto fueran iguales entonces se dibujaría un círculo, un círculo inscrito a un cuadrado en este caso. Está el método DrawImage. Hay múltiples versiones de DrawImage, en este caso esta es la más sencilla, en donde se pasa como parámetro la imagen que queremos dibujar, un punto definido por sus parámetros X,Y, que sería la esquina superior izquierda de donde queremos que empiece la imagen, un ancho, un alto y un último parámetro que se llama observer. En este caso el observer sería el elemento sobre el que vamos a dibujar, así que la imagen que se pasa como primer parámetro se dibujaría a partir de un punto X,Y, con un ancho y un alto. En este caso la imagen debe tener las dimensiones exactas o saldría cortado. Existen versiones adicionales de DrawImage que si permiten hacer escalado. Acá está una de las versiones Fill, en este caso solo estoy mostrando la FillRect, de la misma manera existen FillOval para dibujar óvalos que estén rellenos con un color. Existen múltiples versiones de estos métodos que están acá, estos son solo unos pocos. La documentación completa mostraría cuáles son todos los que existen. Para poder empezar a trabajar, entonces vamos a utilizar NetBeans. Acá tengo NetBeans abierto. Vamos a iniciar un nuevo proyecto. Voy a seleccionar en la categoría Java con Maven y un proyecto de tipo Java Application. Vamos a ponerle un nombre. En este caso simplemente lo voy a nombrar ejemplo Java 2D. Aquí está el proyecto. Entonces expandimos la carpeta de Source Packages. En el paquete por defecto, damos clic derecho y vamos a añadir un nuevo Java Main Class. Voy a utilizar el mismo nombre que el proyecto. Ejemplo Java 2D. Vamos a finalizar. Bueno, hasta este momento este es un programa estándar que no tiene interfaz gráfica. Así que solo se podría utilizar por medio de la línea de comandos. Así que vamos a crear una ventana. En este caso en Source Packages, clic derecho, nuevo, Java Package. Voy a crear un paquete aparte al que voy a llamar Vistas. Vistas, donde voy a colocar elementos de interfaz gráfica. En el paquete Vistas, clic derecho, nuevo. Un Java Class. A este Java Class le voy a llamar Ventana. Por de pronto, esta es una clase estándar de Java. Para que sea una ventana que se abra en el sistema operativo con una barra superior en donde aparece un título con los botones de minimizar, restaurar o maximizar y cerrar. Entonces tengo que hacer que herede de una clase que se llama JFrame. Entonces la palabra clave para aplicar la herencia en Java es Extend JFrame. Voy a hacer un import. El import debe ser a partir de java.x swing.jframe. Entonces esta es la clase. Se podría escribir esto completo en lugar de solo JFrame y evitarse el import también es posible hacerlo de esa manera. Entonces a partir de ahora esta clase es una clase que hereda de JFrame y los JFrames son ventanas para interfaz gráfica de Java. Ahora, esta es una clase, así que para poder crear objetos de esta clase vamos a crear un constructor. Por de pronto no me interesa pasar parámetros, así que va a ser un constructor vacío. Pero acá voy a poner algunas configuraciones iniciales de mi ventana. Por ejemplo, su posición y sus dimensiones. Para eso voy a hacer uso del método setBounds. Aunque no aparezca declarado, al menos visualmente acá, setBounds está declarado a partir de todas las componentes de interfaz gráfica. Así que JFrame lo hereda y ventana al heredar de JFrame también lo va a tener. Aunque no esté visible, esto está declarado en alguna superclase. Necesita cuatro parámetros. Los cuatro parámetros son, en primer lugar, un punto definido por X,Y. De donde quiero que aparezca la esquina superior izquierda de la ventana. Así que voy a hacer que aparezca en la parte superior izquierda de mi pantalla. Es decir, en el píxel 0,0. Y que ancho y alto quiero que tenga la ventana. Por de pronto lo voy a trabajar de 1500 de ancho. Por 1500 píxeles de alto. Estos valores pudieran cambiar dependiendo de la resolución de su pantalla. Entonces, con esto ya se crea una ventana que aparece en cierta posición y que va a tener cierto tamaño. Así que, para poder mostrarla, como el programa tengo la intención que arranque en esta función main, voy a crear un objeto de clase ventana al que voy a mostrar. New ventana. Entonces, creo el objeto, pero esto no es suficiente para que se muestre. Además, como se encuentra en un paquete distinto, voy a tener que hacer un import. Entonces, el import es este que aparece aquí arriba. Import mi paquete, que es vistas.ventana. Luego que ya se ha creado el objeto, esto significa que ya se ejecutó el constructor, pero aún así la ventana no es visible. Así que, para que sea visible, invoco el método setVisible y envío el parámetro true. Así que, ejecuto, selecciono que esta es mi clase principal, es decir, la clase ejemplo Java 2D. Quiero recordar esta selección. Y en este momento ya el programa se está ejecutando. Ya mostró la ventana, que por el momento no tiene nada más, pero se puede ver que este es un objeto de clase JFrame. Bueno, cierro la ventana. La ventana desaparece, pero se puede observar que la ejecución no ha terminado. Es decir, el programa en realidad sigue ejecutándose. Así que, voy a tener que cerrar el proceso con esta X de acá. Si quisiéramos que nuestro programa efectivamente termine, porque en este caso lo único que se hizo fue cerrar la ventana, pero el programa en realidad siguió ejecutándose en background. Y en el caso que esto ya lo estuviera ejecutando un usuario, no tendría más opción que matarlo desde un monitor del sistema. Así que, vamos a regresar a la clase de ventana y en el constructor vamos a utilizar una función que también está heredada desde JFrame. llamada setDefaultCloseOperation. Así que es cualquiera que sea la operación por defecto cuando se presione el botón de cerrar o la X. Vamos a traer a partir de la clase punto una constante que diría que es la opción que queremos tener. Se podría pasar el número si lo conociéramos, pero en el caso que no lo conozcan o no lo memoricen, entonces pueden utilizar las constantes de la clase JFrame. JFrame. Hay varias que se pueden utilizar. Por ejemplo, está la opción do nothing on close. Esto significa que cuando se oprima la X, en realidad no va a ocurrir nada, la ventana no se va a cerrar. Tendría que tener algún otro método para cerrarse la ventana. Está la operación hide on close. Eso significa que la ventana en realidad no va a destruirse. Solo va a cerrarse, pero va a conservar su memoria. Así que si en algún otro caso se vuelve a ser visible más adelante, todos los datos estarían ahí todavía. Existe también el valor dispose on close. En este caso lo que hace es desechar la memoria. Así que aquí sí se perderían los datos que estuvieran en la ventana. La ventana obviamente también se cerraría visualmente. En este caso el que me interesa es la opción exit on close. Eso significa que quiero que el programa completo termine cuando se cierre la ventana. Entonces si ejecuto ahora. Al mostrarse la ventana nuevamente, puedo oprimir el botón de la X y efectivamente el programa ha terminado de ejecutar. Ok. Entonces para poder dibujar elementos con Java 2D, vamos a utilizar un contenedor adicional. En este caso vamos a colocar un panel sobre el JFrame. Aunque se pudiera dibujar directamente sobre el JFrame, lo más común es utilizar algún contenedor adicional. En este caso será un panel. Así que en el paquete de vistas, nuevo, un Java class. En este caso al panel le voy a poner como nombre, mi panel. Nuevamente esta es una clase estándar. Así que para que se convierta efectivamente en un panel, vamos a heredar de la clase JPanel. Necesito un import. El import es a partir de Java X Swim JPanel. Nuevamente necesito un constructor. No voy a colocarle datos iniciales como parámetros. Voy a utilizar nuevamente la función setBounds para colocar en qué posición quiero que aparezca con respecto al JFrame, en donde lo voy a insertar. Y también qué ancho y qué alto quiero que tenga. Quiero que aparezca en la esquina superior izquierda, es decir, a partir del pixel 0.0. Y quiero que tenga 1000 píxeles de ancho y 1000 píxeles de alto. Eso significa que como mi ventana es de 1500 por 1500, va a quedar un borde todavía por fuera del panel. Así que, si este es mi JFrame, el panel será un poco más pequeño y ocupará esta porción que está acá. Para agregar este panel que acabo de crear, que solo he definido en realidad la clase, acá en el constructor de ventana voy a crear un objeto de mi panel. Y voy a agregarlo. Existe un método que lo tienen todos los componentes de interfaz gráfica. En este caso estaría llamando al método add, que viene heredado desde JFrame. Y voy a pasarle que quiero añadir al JFrame este panel que está acá. Si necesitara hacer referencia al panel desde la ventana, entonces es útil tener esta variable acá por aparte. Si ya no voy a hacer referencia a él, entonces es más que suficiente con que coloque el objeto y lo envíe como parámetro de una vez acá. Así, acá mismo se crea el objeto y se añade al JFrame. Por el momento estoy ignorando cuestiones como el layout, que es cómo quiero que se distribuyan los elementos. Así que en este caso va a colocarse en la esquina superior izquierda y tener un tamaño de 1000 por 1000 pixeles. Si en este momento ejecuto, no voy a ver ninguna diferencia porque tanto el JFrame como el panel tienen exactamente el mismo fondo. Acá se puede ver que tienen el mismo fondo, así que no se aprecia que hay un panel ahí. Vamos entonces a empezar a utilizar el API de Java 2D. Vamos a empezar a dibujar elementos sobre nuestro panel. Para eso, vamos a sobreescribir un método que también está en todos los paneles en este caso, que es un contenedor. Public void paint component. El paint component debe recibir un elemento de clase Graphics, que voy a llamar G. Se necesita para tener esta clase un import de Java.awt.graphics. Entonces, una vez ya está construido el método, se puede observar que NetBeats me dice que le añada la etiqueta, es decir, arroba, override, para decir que estoy sobreescribiendo este método. Este método ya viene heredado desde Jpanel, así que ya existe, pero yo voy a crear mi propia versión personalizada. Es común que cuando se modifica un método que viene en una superclase, se utilice el llamado, se llame aún al método original, para que se sigan haciendo las cosas que ya se hacían, pero voy a añadirle nuevas. Entonces, la directiva super invocaría a la versión de paint component de la superclase. Entonces, acá en esencia lo que estoy diciendo es que quiero que mi versión personalizada de paint component haga lo mismo que hacía el paint component de la superclase. Aquí abajo entonces puedo añadir mis comportamientos personalizados, o sea, los nuevos. En este caso voy a utilizar nada más una línea, así que voy a dibujar una línea. Para eso, utilizo el que sería como mi pincel, el objeto G de Graphics. Graphics, esta clase no la puedo crear, es decir, yo no puedo crear objetos de tipo Graphics, eso lo va a hacer el subsistema gráfico de Java. Así que yo tampoco invoco directamente al método paint components, eso lo hace el sistema gráfico de Java. Ahora, invoca este método cuando lo considera necesario, es decir, cada vez que necesita repintar la ventana, se va a ejecutar este método, pero esos son llamados automáticos. Así que acá vamos a utilizar a nuestro objeto e invocar al método drawLine. Este método drawLine necesita dos puntos que corresponderían a las coordenadas x,y de 1.1 y las coordenadas x,y de 1.2. Eso significa que si este es mi panel, un punto, por ejemplo, un punto en 0,0, que sería acá arriba, 0 en x, 0 en y, se pondría acá. Y, por ejemplo, suponiendo que este recuadro tuviera 1.000 por 1.000 pixeles, significa que estoy acá en x, y acá está x, 1.000, y acá estaría creciendo en y, por lo que acá abajo estaría y, 1.000, por lo tanto, el punto 1.000, 1.000 estaría en esta esquina. Así que, se dibujaría una línea, supongamos que es una línea recta, de la parte de arriba hacia abajo. Es decir, desde un punto, 0,0, hasta un punto, 1.000, 1.000. Entonces, puedo poner esos dos puntos acá. La posición en x es 0, la posición en y es 0 para el primer punto, y para el segundo punto sería 1.000, 1.000. Así que puedo ejecutar esto. Y se puede observar cómo la línea parte de la coordenada 0,0 y llega hasta la coordenada 1.000, 1.000, que es, en realidad, hasta donde llega mi panel. Lo que sobra, tanto a la derecha como hacia abajo, es el borde del jframe, que ya no está cubierto por el panel. Bueno, de la misma manera, si quisiera hacer una diagonal, pero en el sentido contrario, es decir, de esquinas contrarias, en este caso, las coordenadas tendrían que ser a partir de un punto acá, hasta un punto acá. Eso significa que esta coordenada tiene en x todo el tamaño de mi recuadro, así que en nuestro ejemplo es 1.000. Sin embargo, no se ha desplazado en y, o sea, hacia abajo, por lo que es 0 en y. Este punto que está acá no se ha desplazado en x, así que es 0. Pero sí se ha desplazado toda la distancia en y, así que es 1.000. Así que estos son nuestros dos puntos a partir de donde se dibujaría la línea inclinada en el sentido contrario. Es decir, a partir de 1.000, 0 y de 0, 1000, que sería el punto de acá y el punto de acá. Ejecutamos. Y se puede ver cómo las líneas están ya cruzadas. No es el único tipo de objeto que podemos hacer. También podemos dibujar un óvalo. en este caso, el óvalo necesita un punto x,y que representa la esquina superior izquierda de un cuadrado y un ancho y un alto de un rectángulo en donde estaría inscrito el círculo. Así que, por ejemplo, si tomo que el punto es de 0,0 y que el ancho es de 1.000, es decir, el cuadrado, en este caso, por ser lados iguales de 1.000, 1.000, sería un cuadrado, abarcaría por completo al panel y dentro de ese cuadrado que está representado por el panel, aparecería, en este caso, un círculo porque sus lados son iguales. También está la posibilidad de dibujar imágenes. Para eso, requerimos, obviamente, de una imagen para poder dibujar. En este caso, tengo esta imagen acá. Esta imagen la quiero dibujar en mi panel. Esta, podemos ver su tamaño. Es de 1.000 por 1.000 pixeles. Así que, como es de 1.000 por 1.000 pixeles y mi panel es de 1.000 por 1.000 pixeles también, voy a utilizar la versión más sencilla de Draw Image que nos requiere escalado. Pero necesitamos agregar la imagen a nuestro proyecto. Como estamos utilizando un proyecto con Maven, vamos a tener que añadirlo como un recurso adicional a la imagen. Si estuvieran trabajando con Java, con Ant, por ejemplo, es posible agregar un paquete y en ese paquete colocar las imágenes. Sin embargo, en este caso, no es Ant, sino que es Maven y Maven no toma paquetes que no tengan código fuente. Así que, en Source Packages solo va a empaquetar en el jar final a código fuente. Así que, los recursos adicionales, es decir, cualquier otro tipo de archivo, en este caso, la imagen, tendría que estar en una carpeta especializada de recursos. Así que, vamos a utilizar el tab de archivos, files. Vamos a expandir nuestro proyecto en la carpeta source y en la carpeta main. Podemos ver que está la carpeta Java. Así que, al mismo nivel de la carpeta Java, sobre main, vamos a dar clic derecho, añadir un nuevo folder. Debe llamarse resources. Ok. Entonces, acá creamos una carpeta que se llama resources. La añadimos y si regresamos a proyectos, entonces podemos ver que ha aparecido una carpeta que se llama otros recursos y acá está nuestra carpeta resources. Acá podemos dar clic derecho, nuevo, y crear un Java package. En este caso, le llamaré img para contener imágenes. Entonces, en este paquete es donde voy a colocar las imágenes. Esta es esta imagen la que quiero colocar. Es posible que no se pueda arrastrar y soltar la imagen. Hay algunas versiones en las que sí se puede, pero en esta no. Así que voy a copiarla directamente a esta carpeta en mi sistema de archivos. Así que lo voy a copiar. Todos mis proyectos en mi caso están en la carpeta NetBeans Projects. Este es el proyecto que estoy trabajando, ejemplo Java, carpeta de código fuente, src, carpeta main, la carpeta de recursos en la carpeta de imágenes y aquí pego mi imagen. Automáticamente NetBeans la reconoce y la imagen ya puede accederse desde NetBeans. Así que vamos a utilizar esa imagen para poder dibujarla. Voy a utilizar una clase llamada Image Icon Voy a crear un objeto que se llame img y acá voy a cargar la imagen. Voy a utilizar un método que es getClass .getResource y acá puedo pasar entonces la ruta dentro de mi proyecto. Todas las rutas que utilicen getClass y getResource son con respecto al proyecto. Así que es root del proyecto. En este caso es root de los recursos img barra geno linux .jpg Entonces es a partir de la raíz del proyecto en este caso la raíz del proyecto se entiende como la carpeta main a partir de la carpeta recursos en este caso sería porque es un getResource así que el root es la carpeta resources en la carpeta resources o en la carpeta raíz existe un paquete o una carpeta que se llama img y dentro de esa carpeta se encuentra una imagen que se llama geno linux Entonces la imagen ya estaría cargada Acá hay que hacer un import para poder utilizar image icon El import es a partir de javax swim Entonces la imagen ya está cargada y ahora vamos a utilizar el método de la clase de graphics draw image Entonces la versión más sencilla es con sólo cuatro parámetros en donde en una paso la imagen en este caso sería img el formato no coincide así que voy a hacer una conversión get image un punto es decir las coordenadas x,y de a partir de donde quiero que se dibuje y acá sobre qué elemento quiero que se dibuje y como estoy en este panel quiero que se dibuje sobre este panel por eso envío la palabra clave this así que sobre sobre este panel a partir de su esquina superior izquierda quiero que se dibuje esta imagen una cuestión de eficiencia este método se puede llamar en repetidas ocasiones durante el tiempo de vida de la ventana pero la imagen no va a cambiar así que no tiene sentido que la imagen se cargue cada vez que se vaya a repintar para eso voy a quitar esto de acá entonces porque cada vez la cargaría y me interesa que la cargue una sola vez por cuestión de eficiencia así que lo voy a colocar en realidad en el constructor sin embargo como esta variable está declarada acá arriba entonces no puede ser accedida desde el otro método tengo que hacerla una variable global así que esto lo declaro acá arriba como una variable global por fuera de todos los métodos y acá ya no es necesario declararla solo utilizo la variable acá asigno el valor de la variable en el constructor que es lo primero que se invoca y luego cuando se dibuje esta variable img ya tiene la imagen guardada y cada vez que se invoque automáticamente este método por parte del sistema la imagen ya está cargada vamos a ejecutar entonces y podemos notar algo podemos notar que la imagen efectivamente se ha dibujado pero que las líneas ya no son visibles esto es por el orden en el que se hicieron es decir primero se dibujaron las líneas y encima de las líneas se dibujaron se dibujó la imagen por lo que sobreescribió todo lo demás así que en este caso esta imagen va a tener que ser dibujada antes que la línea si queremos que estas sean visibles así que el orden de cómo se dibujen es importante acá podemos observar entonces que aparece la imagen primero se dibujó luego se han dibujado todas las líneas por encima de ella un comentario adicional es por ejemplo la forma en que cargué la imagen es posible cargar imágenes de otras maneras por ejemplo a partir de una url es decir a partir de una conexión a la red también es posible hacerlo a partir de la clase file es decir la clase archivo y cargarlo desde una ruta del sistema operativo que es posible también el inconveniente de cargarlo a partir de una ruta del sistema operativo es que mi programa depende de esa ruta así que si mi programa me lo llevo a otra computadora en donde el archivo no esté en las mismas carpetas tendría que tener alguna manera de configurar la dirección de la imagen mientras que si la imagen es parte de mi proyecto y se empaqueta en mi proyecto entonces no importa a donde me lleve mi programa la imagen va a ir allá adentro así que esa es la diferencia entre utilizar get class get resource este significa que la imagen está empaquetada dentro del programa y de utilizar otras clases como file en donde a file se le pasa una ruta del sistema operativo por ejemplo en la carpeta home de mi usuario en el escritorio en la carpeta de imágenes o de descargas así que eso ya lo haría dependiente de la plataforma en donde lo estoy ejecutando mientras que en este caso la imagen es parte de mi paquete por eso tuve que crear la carpeta especial acá en mail resources para que sea empaquetada dentro de mi proyecto así que esto es con respecto a la recapitulación de temas para Java 2D igualmente el tema relacionado que ustedes tendrán que trabajar es de Java 2D y se les darán las instrucciones a través de la plataforma de las instrucciones 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 de las instrucciones